Hola a todos y bienvenidos hoy viernes a nuestra nota tecnológica. Con tanta inseguridad que vivimos hoy en día en nuestro país con respecto a los robos de los celulares, pues las telefonías móvil y empresas de seguro se unieron para crear una alternativa para asegurar nuestros celulares en caso de pérdida o robo. Ingresamos a la página virtual de Enter.com, la página de tecnología más importante que tiene Colombia, y encontramos esta interesante publicación que es importante que todos conozcamos. Con el fin de las cláusulas de permanencia también se acabaron las llamadas reposiciones, los precios preferenciales para comprar un nuevo celular tras el fin del contrato. Pero en caso de un robo o un daño, la única opción que les queda a los usuarios no es comprar otro dispositivo a precio completo. Los colombianos contamos con varias opciones para asegurar nuestros dispositivos y no tener que asumir todo el riesgo en caso de que les ocurra algo desafortunado. Aquí les vamos a mostrar entonces los seguros para celulares. Si usted es un cliente de Tigo en pospago y adquirió un teléfono nuevo hace menos de tres meses en los almacenes del operador, puede acceder a un servicio de seguros para celulares contra daño accidental o robo. Cuando adquiere el seguro, el usuario tiene derecho hasta dos reclamaciones al año, una por hurto y una por daño. El deducible, la proporción del valor del dispositivo que tiene que pagar el usuario en caso de siniestro, es el del 35%. En caso de un siniestro, la aseguradora le permite al usuario obtener el mismo equipo que tenía u otro con características similares. El valor de la póliza mensual depende del costo del equipo. Si este tiene un precio hasta de $150,000, debe pagar $5,800 mensuales. Si el dispositivo vale hasta $450,000, la mensualidad es de $8,600. Si le cuesta hasta $1,000, el pago es de $19,200. Y si es más costoso, se debe cancelar una cuota de $30,000. El seguro se contrata anualmente y se paga cada mes. Los seguros para celulares que ofrece Movistar tienen las condiciones similares a los de Tigo. Pueden ser contratados por los usuarios pospago de ese operador que hayan comprado allí un equipo en los últimos tres meses. También tiene un deducible del 35%. Cubre hasta dos siniestros cada año y también le reponen al usuario el mismo equipo que está usando o uno similar. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Su póliza es más cara para equipos más económicos, pero cuesta menos en las gamas más altas. $6,900 para gama más baja, $8,900 para gamas medias y $12,900 para gamas altas y $16,900 para equipos premium. Movistar no exige una permanencia anual ni restringe las reclamaciones que pueda hacer el usuario. Se puede recibir compensación por dos robos o dos pérdidas durante el año. Movistar comenta que el servicio ya cuenta con 50,000 usuarios y que está trabajando para ampliar sus coberturas a más usuarios, como las cuentas prepago y quienes usen dispositivos que no hayan sido comprados directamente en el operador. Si quieren adquirirlo, pueden marcar al numeral 654 desde su móvil. CeluSeguro, una empresa colombiana que ofrecía seguros para celulares. Hoy se llama Segurati y ofrece este servicio a los usuarios de cualquier operador o contrato, sin importar dónde fue comprado el equipo ni cómo funcione. Aunque sus cuotas son más altas, divide los equipos en cinco gamas con mensualidades de $4,292, $8,816, $17,822,74, $28,542,75 y $38,437,2. El servicio ofrece un buscador para ubicar su equipo en una de estas franjas. Solo tiene un deducible del 20% y tiene cobertura internacional. Como las otras opciones, Segurati cubre la reposición del equipo por robo o pérdida total. La contratación del seguro y la reclamación frente a un siniestro se hace a través del sitio web. Además, el servicio envía el nuevo equipo a domicilio. Hasta el momento son solo estas tres empresas que tienen estas alternativas para asegurar nuestros celulares. La empresa de telefonía, claro, aún no ha dado a conocer su alternativa de seguros. Esperamos que esta información les haya sido de gran utilidad. Nos vemos hasta la próxima.